La muerte se espera y no se desespera y llega por ti cuando no la esperas Porque así es la vida, porque así es la muerte, se lleva al más débil también al más fuerte No sé qué nos pasa, que se nos olvida, que vamos de paso y se nos va la vida Hay que disfrutarla, vivirla y gozarla, y luego entregarla al que está allá arriba Sería muy bonito llegar a cien años, a medio camino, mucho nos quedamos La vida se acaba y ni cuenta nos damos, así de volada del mundo nos vamos Y hay que disfrutar la vida, que al cabo mundo ahí te queda Y suena y suena arcángel musical, pues quien más, pura negacia Mueren nuestros padres, amigos y hermanos, ya que los perdimos, ahí los extrañamos Muy arrepentidos, con su tumba hablamos, y cuando están vivos ni los visitamos No gastes tu tiempo en novios y rencores, cosas del momento, familia y amores Vengas de bajada, vayas de subida, con la desperdicien, disfruta la vida Sería muy bonito llegar a cien años, a medio camino, mucho nos quedamos La vida se acaba y ni cuenta nos damos, así de volada del mundo nos vamos La vida se acaba y ni cuenta nos damos, así de volada del mundo nos vamos